Música Asesinan al Pelú en el barrio Pescaíto, margen derecha del río Guatapurí Juez envió a la cárcel al hombre que hirió a tres hermanos con arma de juego en el barrio El Pupo Fallece otro patrullero de la policía por COVID-19 en el Cesar Murió habitante de calle que había sido baleado el pasado 27 de julio en la urbanización OGB Promueven la activación de proyectos productivos de adolescentes de responsabilidad penal en el Cesar Establecen cerco epidemiológico en la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valle del Par Aprobado mediante OCAT la optimización de producto y alcantarillado en Astrea RTA Social lideró entrega de ayudas a familias que perdió todo en un incendio El colombiano Daniel Martínez ganó la etapa 13 del Tour de Francia Egan Bernal, Nairo Quintana, Robert Durán y Miguel Ángel López perdieron tiempo Pero se mantienen en el top 10 de la general Somos RTA Noticias Suscríbete en nuestro canal de YouTube Televidentes de RTA Noticias Tengan todos muy buenas noches Es un placer estar con ustedes en esta tarde noche de viernes Para informarles los acontecimientos que han ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Valledupar De inmediato comenzamos con las informaciones que tienen que ver con el cerco epidemiológico Que ha impuesto en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar La Secretaría de Salud de este municipio La Secretaría Local de Salud lideró mesa de trabajo con el Comité de Seguridad del Establecimiento Penitenciario Y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar Debido a la identificación de los primeros casos positivos en el personal privado de la libertad Establecer el origen de contagio, el cerco epidemiológico y realizar seguimientos a los casos Fueron los compromisos adquiridos por el equipo de epidemiológicos de la cartera municipal La Secretaría Local de Salud, Lina de Armas, indicó que se pudo verificar que en el plantel Se han estado tomando muestras a contacto estrechos de los positivos Personas de riesgo identificando a adultos mayores y pacientes con comorbilidades En este momento tenemos tres casos positivos de personas privadas de la libertad Y hemos establecido el cerco epidemiológico para hacer el seguimiento de estos casos y de sus contactos estrechos Hemos verificado que la cárcel cumple con los protocolos de bioseguridad Y tiene infraestructura para aislar a los positivos y así poder contener la infección Cabe resaltar que este centro carcelario cumple con los protocolos de bioseguridad Y tiene infraestructuras para aislar a los positivos y así poder contener la infección De las 67 muestras tomadas al personal privado de la libertad Tres de ellas son positivas y se está a la espera de nuevos resultados Ahora le damos la bienvenida a nuestra periodista Andrea Rodríguez Que nos tiene informaciones de RTA Social Andrea, muy buenas noches Eduardo, muy buenas noches Un saludo especial para usted y todos nuestros televidentes Los vallenatos siguen mostrando su corazón solidario y ayudando a las personas necesitadas Esta vez lo hicieron con una humilde mujer que perdió su vivienda por un incendio Las ayudas fueron entregadas hoy con el apoyo de la Policía Nacional Estamos acá en el barrio Marahua teniendo en cuenta los tres pilares fundamentales de la Policía Nacional Uno de ellos, un policía para la gente Hoy estamos haciéndole un gran aporte a Diomedio y a su familia Con una campaña de gestión comunitaria Transformando Realidades Con el fin de minimizar un poco los riesgos Y dignificar la vida de estos ciudadanos que lo perdieron todo con un incendio en días anteriores Gracias a los buenos corazones que se han vinculado a esta campaña Y podemos hoy, a pesar de la pandemia, por el tapabocas no se puede sonreír Pero hay una risa o una alegría en los ojos de estos ciudadanos Dándole las gracias a RTA Noticias Porque también se involucraron en esto La Policía Nacional, la doctora María Alejandra, la esposa José Alfredo Génico Y a mis compañeras, el grupo de Madre Comunitaria Y a los buenos corazones que también se han unido a esto La noticia nos enteramos por una compañera Que nosotros hacemos parte de un grupo de jóvenes Que nos reunimos para hablar de la palabra Ella le nació hacer este gesto con esta señora Para hacer esta labor Y nos encargamos de recolectar lo que pudimos La ropa que pudimos Por el momento, para hacer su allegada de la señora María Luisa Que desafortunadamente se le quemaban las cosas allá en su casa Y lo perdió prácticamente todo lo que tenía Ya son cinco los policías que han perdido la vida en el departamento del Cesar A causa del COVID-19 En esta oportunidad se trata de un informado oriundo del municipio de Aguachica, Cesar El patrullero de la policía, Fabio Alonso Balaguera Carrascal Quien laboraba en la estación de Astrea Perdió la batalla contra el coronavirus la noche de este jueves 10 de septiembre El uniformado de 38 años había sido diagnosticado con COVID-19 El pasado 15 de agosto Luego de presentar infección respiratoria aguda y neumonía El patrullero estuvo hospitalizado en el hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica Y luego remitido a la clínica Alta Complejidad del Caribe en Valledupar Donde finalmente se produjo el deceso Con Balaguera Carrascal son cinco los uniformados que han fallecido en este departamento a causa de la enfermedad En la lista de los decesos de efectivos de la policía También figuran el patrullero Jorge Armando García Alfonso El patrullero Jason Flores Peña El intendente jefe Alejandro Parra Mesa Y el intendente Alexander Barrios Monroy Las autoridades judiciales comenzaron a investigar el asesinato de un hombre conocido como El Pelu En el barrio Pescadito de Valledupar Cuando se desarrollaba la tercera jornada de la ley seca y el toque de queda implementados por el gobierno municipal en Valledupar Se registró un homicidio con arma de fuego en la margen derecha del río Guatapurí Dos hombres desconocidos que se movilizaban en motocicleta Abordaron a Alexander David Martínez Daza de 23 años Y le dispararon en repetidas ocasiones contra su humanidad Provocando su muerte de manera instantánea Esta persona que era conocida como Pelu Fue asesinada en la calle 16 con Carrera 2 del barrio Pescadito Los hechos se presentaron siendo las 11 y 10 de la noche del jueves 10 de septiembre Martínez Daza era mototaxista de profesión La policía judicial adelanta labores de vecindario para establecer los móviles y autores del crimen Las labores urgentes fueron realizadas por el personal de la SIJIM Un juez de Valledupar envió a la cárcel a la persona que hirió a tres hermanos en el barrio El Pupo de esta capital Un proceso penal por los delitos de homicidio agravado en calidad de tentativa Hurto calificado agravado Porte de armas de fuego agravado Enfrenta José Camilo Bernal Romero de 19 años Por los hechos en que resultaron gravemente heridos tres hermanos Todo ocurrió en la tarde del miércoles 9 de septiembre en la transversal 17C Con 29 del barrio El Pupo de Valledupar Cuando la familia departía y fue interceptada por los ladrones que circulaban en una motocicleta Al parecer intentaron despojarlos de sus pertenencias Pero las víctimas reaccionaron y se generó un forcejeo De acuerdo con la versión que conocieron las autoridades Los ladrones dispararon y causaron lesiones a los hermanos Gualberto Carmelo y Wilson Barrasa Morales Quienes fueron remitidos a centros asistenciales de esta ciudad Tras las detonaciones en la comunidad reaccionó Y aunque los dos ladrones intentaron huir Uno de ellos fue aprendido Se trata de José Camilo Bernal Romero A quien intentaron linchar Pero fue auxiliado por unidades de la policía De inmediato lo remitieron a la unidad de reacción inmediata URI de la fiscalía Y este jueves fue presentado ante el juzgado segundo penal municipal Con funciones de control de garantías de Valledupar El detenido no aceptó los cargos imputados Pero fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario A dos elevó el número de muertos por el ataque a balas Que sufrieron dos habitantes de calle el pasado 27 de julio En la salida Valledupar-La Paz A dos ascendió el número de muertos por el ataque a balas Ocurrido el pasado 27 del mes de julio En inmediaciones al conjunto residencial OGB Salida Valledupar-La Paz El cual en su momento dejó sin vida a una persona identificada Como José Enrique Veleño Pinto Conocido como Nefer Este viernes la Sijín de la policía Transladó hasta Medicina Legal A Dionisio Acosta Ariza Después de haberse producido su deceso En la clínica médicos limitada de Valledupar Él había quedado herido en el hecho violento Después del ataque a balas que sufrieron las dos personas Habitantes de calle Las autoridades indicaron que se pudo haber tratado De un posible ajuste de cuentas Por el robo que habrían cometido las dos víctimas La indagación del crimen quedó a cargo Del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía Es el momento de hacer una pausa de comerciales en RTA Noticias Ya regresamos con más información El COVID-19 está en la calle No lo lleves a tu casa No hagas ni recibas visitas No asistas a reuniones Ni las propicies Y cuando sea necesario Mantén siempre en la distancia de 2 metros Usando tapabocas Lávate las manos con frecuencia El pico de contagios por coronavirus En Valledupar y El Cesar Está previsto para este mes de septiembre El COVID-19 es una realidad No lo lleves a casa Gobernación del Cesar Llega la super quincena de Supergiros Por cada giro que envíes o recibas Tienes la oportunidad de ganar Una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos Que Supergiros tiene para ti Esta platica me sirve a mi Para muchas cosas Porque uno que hay que pagar el arriendo Y dos para sustento Sentí alegría porque era una plata con la que no contaba Por supuesto nos queda el último sorteo Que se realizará el 15 de septiembre Y esperamos que todos nuestros clientes y usuarios Sigan utilizando la red de Supergiros ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones Colaborador autorizado Vigilado en Vintic Miguel, mira Yo antes era tremendo man desordenado Claro, pues eso era que ningún banco me quería prestar Siempre estaba caído mínimo Con el plan del celular Un día yo me puse a pensar Y diga Viejo tigre Tú tienes que ser serio Con los créditos que sacas Sobre todo con los manes de brilla Que te prestan sin tanto enredo Y mucho más ahora Que te apasaron la cuota Que tú no podías pagar Así que te doy un consejo Mi hermano Ya los manes de brilla Te ayudaron Ahora qué haces tú Paga tu cuota Y puntualízate papá Te lo dice El viejo tigre Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad de sus medicamentos Que son adquiridos directamente Del laboratorio Por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Estimado empresario Recibo un afectuoso saludo De la Cámara de Comercio de Valledupar Todavía hay tiempo Para renovar Tu registro mercantil Corre y hazlo ya Seguir trabajando por ti Es darte la opción De realizar tus trámites Sin salir de casa Para esto Electricaribe cuenta Con una oficina virtual Y un chat En la página web Electricaribe.co Además Puedes descargar La aplicación móvil Electricaribe O usar nuestra oficina telefónica Marcando 115 Desde celulares O fijos Cuidémonos Quédate en casa Electricaribe Somos todos Oftalmo Piñeres Es una clínica especializada En oftalmología En la clínica Oftalmo Piñeres Estamos ofreciendo El servicio De su especialidad En retina y vitrio Su especialidad En glaucoma Su especialidad En segmento anterior Y cornea Su especialidad En oculoplastia Con el mejor Oftalmólogo Y retinólogo Del nororiente colombiano Doctor Flavio Piñeres Andino Oftalmo Piñeres Clínica oftalmológica Retina y vitrio El 75% De los fallecidos Por COVID-19 En Valledupar Son adultos mayores Cuidar de aquellos Que nos han cuidado Más que un deber Es un honor Que cuando todo esto pase Nuestros abuelos Estén con nosotros Llega la super quincena De supergiros Por cada giro Que envíes o recibas Tienes la oportunidad De ganar Una de las 200 Super quincenas De 500 mil pesos Que supergiros Tiene para ti ¿Para qué giros Cuando hay supergiros? Aplica condiciones Y restricciones Colaborador autorizado Vigilado Roñita Esos frenos Le quedaron Frenos ¿Por qué no fuiste Un experto? Frenos y servicios Del Valle Somos los expertos En frenos Suspensión Rodamiento Y amortiguación Visítanos para atenderte Con todos los protocolos De bioseguridad Carrera 16 Número 2335 Avenida Pastrana Barrio 12 de Octubre Teléfono 571-0405 Deja tu carro Como nuevo En frenos Y servicios Del Valle Los expertos Albert Landy María Ángel Eduardo Jaime Maddy Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valledupar Y supermercados Mi futuro Les decimos gracias Muchas gracias En aras de fortalecer El sector educativo En la ciudad de Valledupar El alcalde Bello Castro González Hizo efectiva La firma De un convenio Bastante interesante Con el doctor Linero Estamos muy complacidos Que viene En representación Del ministerio De las TIC De la doctora Karen Audinem Estos son los convenios De computadores Para educar Donde queremos Fortalecer la virtualidad La conectividad Necesitamos fortalecer La educación En nuestro municipio Y estos son los gestos Que hoy Nos dan satisfacción Porque podemos Llegarle al estudiante Podemos decirle Que le estamos complaciendo A nuestro municipio Fueron 800 millones Que se invirtieron Son 1115 computadores Que van a beneficiar A los estudiantes Seguimos trabajando De la mano Con el alcalde Que se preocupa mucho Por la educación Con nuestra señora ministra La doctora Karen Audinem Que los lineamientos son Cerremos la brecha digital Y no únicamente Vamos a ir con tecnología Vamos a ir con formación Al docente Que para nosotros Es bien importante Para que apropien Este tipo de herramientas En el día a día Y puedan seguir Bajando esa información A los niños Del departamento Y del municipio Es un proceso Que hemos venido Adelantando Con los rectores Caracterizando Aquellos estudiantes Que tienen dificultades De conectividad Y de herramientas Tecnológicas De la mano Del gobierno nacional Del ministerio De las TIC Estamos mostrando resultados En el RTA Noticias Momento de escuchar Una denuncia ciudadana Desde aquí Desde el barrio Villaluz Pues les habla El familiar De Jesús Lima Quien falleció ayer A las 9.45 De la noche Y no se ha presentado Secretaría de Salud Para poder hacerle El levantamiento Y darle Una cristiana Sepultura Por favor Le rogamos A quien corresponda Que por favor Se acerquen Hacer el levantamiento Ya que él No murió De COVID Ni mucho menos Para que Lo quieran hacer Pasar Porque murió Por COVID Para enterrarlo Rápidamente No Por favor Que vengan Y hagan el levantamiento Para poder darle Cristiana sepultura Y que su alma Pueda descansar Aquí se encuentran Reunidos los familiares Del señor Jesús Lima Alfaro Quien falleció Anoche A las 9.45 Por favor Le pedimos Que vengan A hacer el levantamiento Para poder sepultarlos Muchas gracias Valledupar Se suma Al Clean Up Day Para enseñar A los ciudadanos A limpiar Y a reciclar En una jornada virtual Organizada por la JCI La capital del Cesar Se suma Al Clean Up Day Día Mundial De la Limpieza Liderado en esta ciudad Por la JCI Valledupar Una iniciativa Creada por Vamos Hacerlo Colombia Que este año Debido a la pandemia Generada por la COVID-19 Cambiará los acostumbrados Eventos masivos Por encuentros virtuales Basados en diferentes retos Una iniciativa Que busca crear Cambios positivos En nuestro medio ambiente El 19 de septiembre Será nuestra fecha final Pero antes Realizaremos retos Que puedes hacer Desde tu casa Como compostaje Residuos post consumo Y ecoladrillos El año pasado Participaron 7.490 voluntarios En 76 puntos de encuentro Logrando la recolección De 101.791 kilos De residuos ordinarios En esta ocasión El llamado Es a unirse Por medio De una participación Activa Desde sus hogares Yo Como ingeniero ambiental Estoy listo Para unirme A estos retos Fáciles Prácticos Y sin costo En esta oportunidad Nos encontramos Con aliados Muy importantes Como aquellos Que están involucrados En la red internacional En la página de Facebook Vamos a hacerlo Colombia Encontrarán las capacitaciones De cada uno De los retos Y quienes hagan Sus registros Serán certificados La JCI Es una vibrante red Internacional Con casi 200.000 Miembros ciudadanos Activos Entre 18 y 40 años De edad Donde comparten La creencia De que para crear Cambios positivos Se debe trabajar En conjunto Para mejorar Como individuo Y el mundo Que los rodea El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar ICBF Promueve la reactivación De proyectos productivos El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar ICBF Promueve la reactivación De los proyectos productivos De los adolescentes Y jóvenes Que están vinculados Al sistema De responsabilidad penal Para adolescentes En el Centro De Atención Especializada Centro de Formación Juvenil Del Departamento Del Cesar Estos proyectos productivos Estuvieron suspendidos Por causa Del aislamiento Preventivo Pero en este mes De septiembre Se reanudaron Los talleres De confección Evanistería Y Panadería Que brinda El CAE Para fortalecer Los emprendimientos De adolescentes Y jóvenes Además de incentivar En ellos valores Como el liderazgo La creatividad E impulsar cambios Significativos Con relación A sus proyectos De vida Cabe destacar Que el ICBF Durante el aislamiento Preventivo Les ha facilitado A los adolescentes Y jóvenes De este centro De atención especializada Herramientas tecnológicas Para continuar Con sus procesos De formación académica En educación básica Y superior Vamos a una pausa De comerciales Ya retornamos Con más información Estimado empresario Recibo un afectuoso saludo De la Cámara de Comercio De Bayupal Todavía hay tiempo Para renovar Tu registro mercantil Corre y hazlo ya Hoy más que nunca Decidimos seguir luchando Para ganar esta batalla Porque queremos Porque queremos A nuestra gente Con vida Y no deseamos Que tengas que cruzar Esta puerta Porque es hora De que la economía Se reactive Y que haya más Oportunidades laborales Para eso El comercio formal Abre sus puertas Con responsabilidad Pero el compromiso Es de todos Hoy más que nunca Necesitamos ser responsables Con tu vida Y la mía Porque unidos Reconstruiremos En un lugar Donde amamos vivir De ti y de mí Depende el poder lograrlo Que no te gane la confianza Mantén tu distancia Para que juntos Sigamos cumpliendo sueños Que no te gane la confianza Mantén tu distancia Una campaña De Confasesar Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Pruébelo Vacunar es un acto De amor y responsabilidad Protega a tus hijos De las enfermedades Y ponte al día Con las vacunas En las sedes Del Hospital Eduardo Redondo Daza Tenemos el personal Capacitado Pregunta por la vacuna Que corresponde A los velores De acuerdo a la edad Y recuerda Que las vacunas Son la mejor defensa Prevenir Depende de ti Hospital Eduardo Redondo Daza Alcaldía Municipal De Valledupar Estamos Poniendo orden En el día de hoy Se están liberando Dos boas constrictos Las cuales fueron Rescatadas Por la policía ambiental Una en el barrio La Victoria Y la otra En el hotel El Bosque En la ciudad De Valledupar El mensaje Que Corpo Cesar Le deja a la ciudadanía Es que respetemos A la fauna silvestre Ya que esta cumple Una función biológica En su hábitat natural Dicha función Repercute En beneficio De los seres humanos Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente Es diferente Nuestra clínica También Llega la super quincena De super giro Por cada giro Que envíes o recibas Tienes la oportunidad De ganar Una de las 200 Super quincenas De 500 mil pesos Que super giro Se tiene para ti Esta platica Me sirve a mí Para muchas cosas Porque uno Que hay que pagar El arriendo Y dos Para sustento Sentí alegría Porque era una plata Con la que no contaba Por supuesto Nos queda El último sorteo Que se realizará El 15 de septiembre Y esperamos Que todos nuestros Clientes y usuarios Sigan utilizando La red de super giro Para que giros Cuando hay super giro Aplica condiciones Y restricciones Colaborador autorizado Vigilado Vintic Constructora Garbajal Y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo Urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir En las Cayenas El nuevo proyecto Urbanístico De Carbajal y Soto 33 espectaculares Apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De Constructora Carbajal y Soto Definitivamente No hay nada más barro Que estar caído Y hacerse loco Cuando tú te estás Bajando ¿Qué haces? Levanta la mano Y pides ayuda ¿Sí o no? Lo mismo pasa Con el crédito Villa Si tú sabes Que no vas a poder Cumplir la cuota De este mes Tienes que llamar A 164 Y ellos te van a dar Diferentes opciones De pago Así tú Quedas tranquilo Y sabes Que te estás Comprometiendo Con algo Que puedes cumplir Por eso Escucha consejos Mi hermano Ya que la gente De Brilla Te dio la mano Ahora Ponte bacano Paga tu cuota Y puntualízate Que lo dice el tigre Olímpica exterior La emisora más escuchada De Colombia En Becerril Estamos en el canal 4 RTA Noticias Es la respuesta El pedalista Daniel Martínez Ganó la etapa 13 Del Tour de Francia Mientras que los colombianos Siguen en la pelea Por el título De la competencia ciclística Más importante del mundo El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez Se quedó con la victoria En la etapa 13 Del Tour de Francia Luego de coronar la fuga En una de las etapas Más montañosas En la presente edición De la carrera Martínez Conquistó el triunfo De etapas Número 21 Para Colombia En la historia Del Tour Luego de vencer Un mano a mano Al alemán Lennart Kamann Quien lo acompañó Hasta los últimos metros Antes de la línea de meta El dato agridulce Para los corredores Del país Se vivió En la clasificación General de la carrera Donde los eslovenos Primoz Roglic Y Tadek Pogatar Dieron un golpe de autoridad Atacando juntos Y sacando más tiempo Sobre sus perseguidores Haciendo ahora El 1-2 En la prueba Roglic Completa Un día Más vestido De amarillo Con ventaja De 44 segundos Sobre Pogatar Ahora segundo Y nuevo líder De la clasificación De la clasificación De los jóvenes Egan Bernal Es ahora Tercero A 59 segundos Rigober Durán Es cuarto A 1 minuto Y 10 segundos Nairo Quintana Es quinto A 1 minuto Y 12 segundos Mientras que Miguel Ángel López Es sexto A 1 minuto Y 31 segundos A partir de las 7 de la noche En el estadio Pascual Guerrero De la ciudad de Cali La Superliga Se definirá Va ganando la serie El cuadro América de Cali Dos gores por uno Hoy El Junior de Barranquilla Tratará de remontar Este marcador La Superliga En nuestro país Más noticias La Secretaría De Salud Local En articulación Con otras dependencias Municipales Desplegó Este jueves 10 de septiembre Una jornada De rastreo Y monitoreo De casos Sospechosos Y positivos Para COVID-19 En el barrio Cañahuate De Valledupar El objetivo De esta jornada Que fue encabezada Por el alcalde Mello Castro Se centró En brindar Atención integral En salud Realizar desinfección Tamizaje Y pruebas A personas Con sintomatología E iniciar Del cerco sanitario Para evitar La propagación Del contagio Del virus En este sector De la ciudad Para esta intervención La Secretaría De Salud Local Dispuso Un equipo De técnicos Y profesionales Para brindar Pedagogía Sobre las medidas De prevención Y hacer tamizaje Casa a casa Con el fin De atraer Casos probables Que requieran Toma de muestra Y así captar Positivos Reduciendo Las probabilidades De contagio En el sector Asimismo De tres equipos De especialistas En desinfección De viviendas En ese sentido La Secretaría Local De Salud Lina De Armas Señaló Que estas Brigadas De Salud Se harán De manera Continua En los diferentes Barrios De Valledupar Con el fin De monitorear El estado De salud De la población Y de manera Especial En aquellos Cuyos casos De contagio Y letalidad Han aumentado Considerablemente Bien De esta manera Llegamos al final De las informaciones Por esta semana En RTA Noticias A todos ustedes Muchísimas gracias Por contactarnos Por seguirnos En nuestras redes sociales Y también Vernos por el canal 12 Valledupar Feliz fin de semana Feliz fin de semana Feliz fin de semana